Bien, seguimos con el estudio previo al movimiento de independencia. Recordemos pues la situación que estaba en España, que es necesario entender para comprender también la situación que se daría en la Nueva España, el por qué. Retomando un poco esa situación del video anterior, acuérdense que el rey Carlos IV había destituido a Godoy y también había abdicado por presiones de la nobleza, de parte de la nobleza, en favor de su hijo Fernando, convirtiéndose así en Fernando VII. Sin embargo, habíamos mencionado que al volver a Madrid, pretende anular su renuncia y para ello acude a Napoleón. Y es Napoleón quien los convoca a Bayona, en una comunidad francesa que hace frontera con España, ahí fueron reunidos Napoleón, Carlos IV y Fernando VII. El 12 de mayo de 1808 el pueblo se manifiesta en contra de la invasión francesa, lo que no hacen sus monarcas, tanto Carlos IV como Fernando VII, que al contrario le abrieron las puertas, ya sabemos de qué manera los engañó Napoleón Bonaparte, pero aún así se someten a Napoleón Bonaparte. Bueno, el pueblo no lo hizo. Cuando le falta dignidad a los monarcas, a veces esa dignidad la terminan reflejando el pueblo. Entonces el pueblo, el 2 de mayo de 1808, se manifiesta en contra de la invasión francesa. Claro que esos movimientos fueron reprimidos a sangre y fuego. Y el 5 de mayo de 1808 se dan las abdicaciones de Bayona, también conocido como el Acuerdo de Bayona, donde Napoleón Bonaparte se reúne con Fernando VII y con su padre Carlos IV. Y por medio de la intimidación, y en virtud de que no tenían de otra, Fernando VII abdica en favor de su padre, es decir, le devuelve la corona española, y éste abdica también por presiones e intimidación del gran emperador Napoleón Bonaparte, renuncia, abdica a la corona española en favor de Napoleón. Que no se va a quedar con la corona, sino que además va a imponer, proclama a su hermano José Bonaparte como rey de España, que más adelante sería conocido por el pueblo español como Pepe Botella. Lo veíamos en el video anterior. Así pues, fue tejiendo las redes Napoleón Bonaparte, extendiendo sus dominios, extendiendo su imperio, y para ello empezó a colocar en diferentes reinos a miembros de su familia, tanto con sanguínea como política, como lo veremos a continuación. Por ejemplo, a Luis Bonaparte, a Luis Bonaparte, lo convierte en Luis I de Holanda, es decir, le entrega el reino de Holanda en 1806. Luis intentó ser un buen gobernante e independizarse un poco de su hermano, también intentó para congraciarse con el pueblo holandés, aprender su idioma, incluso transformó, convirtió su nombre en holandés. Sin embargo, como no se alineaba a las directrices de su hermano, así como actualmente dice el presidente electo, el pueblo pone y el pueblo quita, bueno, pues en ese entonces era Napoleón Bonaparte quien daba y quitaba, como lo hizo con su hermano. No decidió alinearse, entonces le quitó también el reino que le dio. Luis Bonaparte se casó con Hortensia de Guarné, que era la hija de Josefina, quien fuera la primera esposa y gran amor de Napoleón Bonaparte. Ahí pues también colocó a su familia política. Cabe mencionar que tras la abdicación de Luis Bonaparte al reino de Holanda por mandato de su hermano, su hijo Napoleón Luis Bonaparte se convirtió en el rey Luis II de Holanda. Pero también, como lo acabamos de mencionar, Pepe Botella, José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, gobernó primero el reino de Nápoles, al ser nombrado por su hermano de 1806 a 1808. Y después fue nombrado en 1808 rey de España el 6 de julio de ese año. Pero no nada más ahí, también a Jerónimo Bonaparte, hermano menor de Napoleón, le correspondió algo en el reparto de Europa. Su nombre de bautizo era Rolando Bonaparte. Y Napoleón lo nombró rey de Westphalia, un reino creado por Napoleón en una parte de Alemania. Si no había reinos suficientes, pues él los creaba. Tras disolverse ese reino, le fue otorgado a Jerónimo el título de príncipe de Montfort. Pero también tenía para sus hermanas. Aquí tenemos a María Ana Elisa Bonaparte, gran duquesa de Toscana, princesa de Luca y Pionvino en 1805, y que tras su separación, Napoleón decidió nombrarla gran duquesa de Toscana en 1809. Y así como había colocado a la hija de Josefina de Guarné, también colocó a Eugenio de Guarné, ambos hijos del primer matrimonio de Josefina con el visconde de Guarné. Aquí tenemos pues a Eugenio de Guarné, quien fue convertido en virrey de Italia en 1805, y en 1807 es nombrado príncipe de Venecia. Además fue nombrado por Napoleón, heredero del gran ducado de Frankfurt en 1810. Entonces tenía tanto para sus parientes consanguíneos, como en este caso, sus dos hermanos José y Jerónimo, pero también para sus parientes políticos, sus hijastros en este caso. Ese era Napoleón Bonaparte, pues, que intentó cubrir Europa con su imperio, quitando y poniendo reyes, y creando también, incluso si hacía falta, nuevos reinos. Fernando VII, por su parte, fue conducido preso a un castillo tras las abdicaciones de Bayona. ¿Qué pasaba con el pueblo? Pues el pueblo estaba indignado, el pueblo no podía aceptar a un monarca extranjero, y por lo tanto se estuvieron manifestando durante la invasión. Pero para ello era necesario crear juntas de resistencia, incluso rivales entre sí. La primera junta fue la de Asturias, integrada en el mismo mes de mayo, que declara la guerra a Napoleón y envía comisionados a Londres para obtener ayuda en favor de la independencia. Y así se fueron formando distintas juntas provinciales hasta integrarse 18 con la pretensión de ejercer la soberanía, que según argumentaban, les correspondía en ausencia del rey. Si el rey estaba preso, entonces le correspondía al pueblo a través de esas juntas provinciales ejercer la soberanía. Y ante el riesgo de una desintegración del Estado español, en septiembre de 1808 se creó una junta central y en mayo del año siguiente este organismo acordó la reunión de las Cortes, cuerpo legislativo comisionado para dar al país una constitución que diera forma a un nuevo régimen y llevar a cabo una transformación de la sociedad. Así, en septiembre de 1810, ubique la fecha, las Cortes iniciaron en Cádiz la empresa legislativa que culminaría con la Constitución de 1812, también llamada Constitución de Cádiz, que intentaría aplicarse en la Nueva España y ya veremos lo que sucedió. ¿Qué pasaba pues en las colonias de América ante esta situación? También se hizo patente la necesidad de establecer órganos de gobierno que suplieran la ausencia del monarca español y además con la oportunidad de hacer uso de un considerable margen de autonomía en virtud de la carencia de fuerza política de parte de los gobiernos provisionales improvisados en España. Así, la invasión napoleónica aunada a la decadencia del antiguo régimen en España ofrecía a los criollos una oportunidad inigualable para dar comienzo al proceso de emancipación que los liberara de la marginación de que eran objeto por parte de los peninsulares que ya habíamos mencionado y pusiera fin a la explotación colonial que fue agravada ante la situación que mantenía España porque como ya lo mencionábamos también para cubrir los enormes gastos militares se habían elevado en las colonias españolas los impuestos y creado nuevos procedimientos para extraer de estas mayores recursos financieros como fue el caso de la real cédula sobre enajenación de bienes raíces y cobro de capitales de capellanías y obras pías para la consolidación de vales reales en 1804 que fue impuesta por el virrey Iturrigaray que fue un enviado a México por Manuel Godoy y que afectaba de manera muy perjudicial a la economía de la nueva España y avivó el descontento de los grupos de oposición que formaron protestas pidiendo al virrey abolir aquel decreto entonces era una oportunidad preciosa que no se podía dejar pasar y que cada una de las colonias americanas así como en un efecto dominó aprovecharon para lograr su independencia de los grupos en un efecto que no se podía hacer hacer